Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Chismecito camación para alguien que le dieron clases y no ha pagado. ¡Holi! Oye, solo para recordarte el pago de la clase de ayer. Hola, sí, claro, te lo voy a depositar el viernes junto con el pago de la clase de ese mismo día, pero si quieres te lo deposito antes. No, ese día está bien. Gracias, nos vemos el viernes. Mañana. Hola, solo para avisarte que hoy no voy a poder asistir a la clase. Es que mi internet está fallando mucho y no va a ser posible tomarla. ¿Podríamos atrasarla para el lunes, por favor? Claro que sí, sin problema. Solo que el lunes no podría, sería el martes. Ah, ok, entiendo, está bien, gracias. A la misma hora el martes, ¿cierto? A las 5. Entonces, en vez de tomar la clase el lunes, sería el martes. Sí, y de hecho, eso te iba a comentar hoy. Es que el lunes es mi cumpleaños y voy a estar todo el día afuera. Entonces, la de hoy la dejamos para el martes y la de lunes también la quieres reponer. Te puedo dar 2 horas el martes. Ah, sí, me parece bien. Entonces, el martes tomo las 2 horas. Perfecto. Entonces, nos vemos el martes. Muy bien, gracias. Y bueno, feliz cumpleaños adelanto. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Bye, tengo un bonito fin. Hola, solo para recordarte el pago. Con esta semana serían 3 clases. Hola, me da mucha pena insistir, pero si no se realiza el pago, tendremos que poner en pausa las clases. Hola, sí, claro, lo entiendo. Yo te aviso cuando las reanudamos. Bonito fin. Gracias, igualmente. Hola, solo para recordarte el pago pendiente. Aunque no retomamos las clases, te encargo mucho el dinero porque las clases ya fueron impartidas. Gracias, bonita noche. Hola, de nuevo yo. Necesito por favor que realices el depósito o seas sincera conmigo y me digas si no me vas a pagar. Hola, disculpa la tardanza, pero la verdad es que no he podido depositarte. He tenido algunos problemas familiares, pero en cuanto yo pueda te deposito y yo te aviso. Si te voy a pagar, no te preocupes. Solo que por el momento no he podido realizar el pago. Está bien, no te preocupes. Cualquier cosa, por favor, avísame. Hola, buen día. Necesito por favor que me pagues mi dinero. Tendré que pasar un reporte o que seas sincera. Y pues este es el perfil de la chica que tomó las clases. Creo que eran de inglés. Ay, no me acuerdo. Pero este, pues no las pagó. Simplemente pues, ay no, pues ahí cuando las volvamos a retomar, ¿verdad? Te aviso. Pero pues si las clases que ya te dieron, ¿eh? Esas todavía las debes, mija. Tienes que pagarlas.